Al estilo Iván Ruiz, Iván Ruiz está de cumpleaños compañeros. Qué buena noticia, sus amigos toman café y Julio... Buenas tardes, buen provecho República Dominicana, aquí estamos como siempre para llevarle mucha información, felicitando de manera cordial a nuestro querido productor Iván Ruiz que hoy cumple cinco lustros, seis, cinco por seis, bueno, cinco lustros. Cuarenta y dieciséis años. Cuarenta y dieciséis, cuarenta y quince años, cuarenta y quince años cumple. Once lustros, once lustros. Cuarenta y quince, hoy cumple nuestro querido productor cuarenta y quince y lo estaremos dándole nuestro abrazo solidario como siempre y reiterándole que tenga mucha felicidad en este día especial y que podamos verlo cumplir por lo menos cincuenta más en dicha paz y prosperidad. Y que lo veamos todo. Claro que sí, claro que sí. Banda, atención porque ahora sí. La banda, atención porque ahora sí, señor Julio Clemente. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentra reunido la Comisión del Diálogo, encabezada por el Presidente de la República, a quien se le endilgó la semana pasada, que él no había ido a ninguna de las reuniones del diálogo. Pero hoy fue de manera puntual a trazar las líneas generales de lo que entiende debe ser la agenda de reformas que el liderazgo político nacional debe abocarse en este momento. Entre ellas, y la voy a enumerar rapidito, la reformulación del Consejo Nacional de la Magistratura, excluyendo del mismo al Procurador General de la República. La reorganización del funcionamiento de las altas cortes para que sus jueces estén ligados a un régimen de ingreso, permanencia y alternancia más riguroso. El fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público mediante una transformación constitucional que le otorgue total independencia del Poder Ejecutivo y de los demás poderes del Estado, delimitando también sus funciones, especializándolo en la investigación y persecución de los actos o hechos punibles. La consolidación del ejercicio democrático a través de mejoras puntuales del sistema electoral. Estos son los puntos más importantes que en este momento, son parte de los puntos más importantes que en este momento se están debatiendo en la reunión del diálogo nacional en el Centro de Convención del Ministerio de Relaciones Exteriores. Está eso en vivo ahora mismo, le estamos dando seguimiento en otro orden, banda. Hubo teteo, hubo teteo en el Congreso ayer. Marmolejo dijo que él no tiene nada que ver con eso y que va a defender su honra, banda, en el escenario que quieran porque él tiene sus cuentas claras. Mírelo aquí, ¿dónde está? ¿Pero con qué es eso? Escuchémoslo. Estoy de acuerdo con que todo el sistema político dominicano, la sociedad, se irrumpe a un saneamiento. No voy a obstruir bajo ninguna circunstancia ninguna investigación del Ministerio Público ni de ningún organismo. Entiendo yo, como Nelson Panconejo, como ciudadano, como diputado, que mi vida es un libro abierto. Todas las cuentas bancarias, en instituciones de cooperativa, de banco, que estén al lado del curso, ya él lo mencionaron, que haya que aclarar eso. Ese es el principal mencionado. Claro. Ese es el principal. Vaqueado económicamente. A él es que supuestamente le vaquea el narcotráfico, supuestamente. Ajá. Pero Pirrín, ¿dónde está Pirrín? ¿Dónde está Pirrín? Pirrín, Pirrín sostiene que él tiene que ir en taxi al Congreso porque nadie le quiere dar una jola en este momento. Vamos a escuchar a Pirrín. Vamos a ver qué dice Pirrín. Que durante esta semana se nos ha estado involucrando en los medios de comunicación. Digo en los medios de comunicación porque todavía no he recibido ningún tipo de notificación al respecto en que yo pueda ser vinculado. Eso es fácil, Julio. Ajá, ¿qué tan fácil? O, si no hay nada que ocultar, quien no se amaña, no se apaña. Que ponga su carta solicitándole a su parlamento que le retiren la impunidad para ponerse al servicio de la justicia. La inmunidad. El problema es que... En vez de ofenderse tanto, lo que tiene que explicar es bajo las circunstancias que a él lo agarraron. Es lo primero. Pirrín. Y renunciar a su inmunidad para que lo sometan a la justicia igual que a cualquier ciudadano. El problema es que entre inmunidad e impunidad solo hay una letra que las diferencia. La P. El show sigue saliendo para todos. Cierto es que debe ser advertido directamente por el Ministerio Público a los medios para hacer lo que usted solicita, Ventura. Ese es el debido proceso. Mientras en pantalla usted observa detalles de lo que hemos conversado justo ahora, nos vamos a la pausa. Este es el...